En esta oportunidad el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, llegó acompañado con la gran parte de su gabinete para el acto de entrega oficial de la pavimentación de la calle Quinta entre Carreras Quinta y Octava con la reposición total de sus redes de acueducto y alcantarillado en el municipio de San Luis. Y yo me siento satisfecho de venir a San Luis. Usted comentaba que hacía muchos años no venía un gobernador, pero hoy vengo como gobernador no solamente a contarle lo que hago de manera integral por el departamento del Tolima y por sus gentes, los más vulnerables del Tolima. La inversión total del proyecto fue de 2.000 millones de pesos, de los cuales la gobernación del Tolima aportó 1.800 y la alcaldía de San Luis el recurso restante. Pues digamos que tenemos muchos beneficios con eso porque de todas maneras es una vía donde están transitando a diario los transeúntes. Son en total 523 metros lineales pavimentados en concreto, 1.195 metros lineales de reposición del alcantarillado y 355 metros lineales de acueducto.